ordenadas por nuestro comandante y presidente obrero Nicolás Maduro Moros en el marco de la campaña Carabobo 2021 y gran misión a toda vida Venezuela donde el Ministerio de Interior, Justicia y Paz a través del Observatorio Venezolano de la Seguridad mantiene un control y monitoreo de los principales indicadores delictuales lo que nos permite realizar una planificación y ejecutar acciones contundentes que han llevado al Estado Vargas a ser uno de los estados más seguros hoy iniciamos este despliegue por la paz y la vida el cual está conformado por 30 unidades vehiculares, 60 motos y 300 funcionarios adscritos a los diferentes organismos policiales y militares como lo son la Policía Nacional, Policía Estatal, la Policía Municipal nuestro glorioso CICPC así como las unidades militares adscritas a la jurisdicción de la zona operativa de Defensa Integral número 42 representada por los efectivos de la Guardia Nacional del Comando de Zona número 45 Comando Nacional Antiestrosión y Secuestro y Comando Nacional Guardia del Pueblo todos nuestros efectivos desarrollarán acciones bajo el esquema de respeto de los derechos humanos en las 11 parroquias, 27 cuadrantes de patrullaje inteligente beneficiándose una población de 395 mil habitantes aproximadamente y 5 mil turistas que durante los fines de semana visitan nuestras playas y nuestro hermoso Estado las acciones contundentes de la Unión Cívico-Militar-Policial se reflejan en una garantía